La idea de tener este equipo dentro de la unidad de sustitución a domicilio más dedicado a los pacientes COVID viene especialmente con la situación que vivimos en verano, que fue bastante compleja. En esta última ola, como os he hablado muchas veces, los pacientes también eran muy jóvenes, muchas de ellas son mujeres, con hijos a cargo, y yo creo que se pensó esto un poco para dar un soporte de una enfermedad que ya empezamos a conocer, aunque todavía queda mucho, yo creo, y dar un soporte en casa mejor a estos pacientes. De vegades, aquests pacientes necesiten unos días más, con una mica de oxígeno, con una mica de tensión más estreta, durante unos días para acabar de recuperarse. Esto también hace que liberamos los hospitales para poder ingresar. Hacemos un seguimiento mixto. Los pacientes más inestables vamos a visitarlos de forma conjunta, siempre con presencia del equipo médico también, no solo de enfermería, los pacientes que ya van estando un poquito mejor y que simplemente se trata de corroborar que pueden ir haciendo una disminución del tratamiento con oxígeno y de cortisona, pues estos pacientes se llaman, pero en general, una o dos veces por semana siempre vamos. No solo es beneficioso para muchos pacientes mayores que han pasado miedo, mucho tiempo de aislamiento de su familia, esto en un sitio en el que ni siquiera pueden salir de la habitación a dar una vuelta, muchos de ellos han estado en unidades de críticos, que es una experiencia traumática, en el que no se puede mover ni nada, es decir, esto siempre es, yo creo que siempre es beneficioso, pero claro, tiene un poco que ver con las condiciones que encontremos en casa. A veces no solo es beneficioso, sino que es necesario, es decir, como os decía en la última ola, ha habido muchas madres que necesitan estar en casa con sus hijos. Que el COVID lo ha arrasado todo a nivel sanitario y hay otros muchos pacientes con patologías no COVID que han visto mermada por desgracia su atención, porque claro, hemos tenido que atender lo que había que era COVID y estos pacientes, pues, pendientes de cirugía cardíaca, pendientes de trasplante, estos pacientes, pues, evidentemente, tienen que ingresar. Sobre todo es una solución que es buena para los pacientes COVID, pero sobre todo también para los no COVID. A más, está bien, hemos formado una otra estructura y eso significa que estamos preparados por lo que pueda llegar y por lo que pueda ser.